Coalición Canaria mantuvo hoy un encuentro con mujeres en la capital tinerfeña. Con ella se comprometió a seguir trabajando por una igualdad real entre hombres y mujeres. En Gran Canaria los nacionalistas recordaron la importancia de hacer políticas que diversifiquen la economía. Los nacionalistas celebran un encuentro solo con mujeres en la capital tinerfeña y aseguran que darán prioridad a las políticas de igualdad. De todos los ámbitos, profesionales, emprendedoras, empresarias, pero sobre todo mujeres. Mujeres canarias fuertes, duras, que en momentos de dificultad siempre tiran para adelante. Y yo hoy lo que quiero decirles es que confíen en nosotros, que las cosas se pueden cambiar. Coalición Canaria aboga por seguir trabajando en políticas de igualdad de género que faciliten la conciliación de las familias que también atiendan a las familias monoparentales, pero sobre todo a las mujeres discapacitadas. Aseguran que ellas sufren una doble discriminación. Tenemos que hacer programas de inserción de mujeres que han sido cuidadoras, que se han quedado desvinculadas del mercado laboral y que en este momento tienen que ir a bancos de alimentos. Y políticas que diversifiquen la economía es lo que proponen en Gran Canaria tras escuchar las demandas del clúster aeroespacial. Había una empresa que quería invertir más de 1.500 millones en Gran Canaria generando 900 empleos. Y desgraciadamente tras el aburrimiento, las trabas burocráticas y la falta de implicación de las administraciones públicas, se han ido a Jaén. Estos son el tipo de cosas que no podemos permitir. Retengamos esa inversión. Explicar muy bien cuáles son las ventajas fiscales que tiene nuestro régimen económico y fiscal fuera de Canarias. De, por ejemplo, lo que implica la zona especial Canarias, muchas veces es una barrera importante para esas empresas. Forma en la que Canarias, dicen, avanzaría.